Hola, me llamo Selena y soy un voluntaria de Gothamshire. Muchas gracias a Sage y las generaciones anteriores en los Estados Unidos y en Puerto Rico. Para una persona heterosexual como yo, el orgullo es muy importante. Es muy importante porque a mí es un movimiento a una cultura de aceptación e inclusión, no solo el machismo. Gracias y feliz orgullo. Hi, I'm Selena and I'm a volunteer with Gothamshire. Thank you so much, Sage, for putting on, for helping putting on this video and to the generations before us. I like to say that as a straight person, pride is very important to me because it's a movement towards a culture of acceptance and inclusion, not just machismo. Thank you so much. Happy Pride.